del Colegio Juan Manuel Calero para lo que es el polideportivo, con más de 20 millones, este proyecto es intergubernativo, entre la gobernación y el municipio de Potosí. También se ha ido aprobando ya más antes del Colegio Pichincha para el tema de lo que es industrial, con más de 3 millones. Realmente se está cumpliendo estos compromisos donde se habría realizado estos compromisos en la gestión 2022, hoy por hoy ya se está plasmando, para que realmente se pueda llevar de manera objetiva. Entonces creo que realmente son compromisos que sí se está cumpliendo con el apoyo y de poder ayudar como Consejo Municipal también. Los montos para el Colegio Pichincha son más de 20 millones, la gobernación está poniendo más de un 80% y el municipio el 20%, igual para el Colegio de Pichincha es un 80% y un 20% del municipio, donde realmente ya se ha ido aprobando esos proyectos intergubernativos y la anterior semana también ya se ha ido aprobando también del Colegio Miraflores, también de la Unidad Educativa Luis Espinal y otros colegios. Y el día de ayer también se ha aprobado del Colegio Litoral, donde realmente va a ir en beneficio de la comunidad educativa y para los estudiantes del municipio de Potosí. ¡Gracias! Gracias. Gracias.